4 minutos pasan de las 12 del mediodía, Diana, o sea que ya es de tarde. Diana, mira, esta semana salió una información de que un joven estaba demandando a su pareja porque me mantuvo a un niño de dos años y no era de él. Duró dos años manteniéndolo y el niño no era de él. Tremendo bobo. Entonces, el tema que nos llega hoy dice, hola Leo, te escribo para que la audiencia me ayude. Estoy embarazada y no sé cómo decírselo a mi pareja. Pero continúa, que eso no se para ahí. Continúo. Tengo tres meses de embarazo. El problema es que mi pareja tiene cuatro meses y medio fuera del país. Con ese colote, esa carita. Pero ese no es tanto el problema, dice ella. Aquí está el problema. La otra persona está casada y su esposa me conoce. Entonces ella quiere que le ayuden a ver qué ella puede hacer porque se encuentra en esa... O sea, el hijo que ella tiene no es de su pareja. No es de su pareja. Y con el que lo tiene... Está casado. Está casado. Y la esposa la conoce. Exacto. Es amiga de ella. Yane, qué bobo, man. ¿Y cómo esa muchacha? Yo no me imagino que el de Traga tiene esa muchacha. Sí, maravilla. Pero un... Está fuerte ahí. Es un problema, ¿eh? Entonces ella está pidiendo a la audiencia que le ayuden, que le den... ¿Por qué van a ayudar esa sinvergüenza? ¿Pero cómo que cómo? ¿En qué van a ayudarla esa sinvergüenza? No, pues eso no tiene que ver. Hello, buenas. Leíto, te he dicho que la cosa que te hablen tus amigas... ¿Cómo? Desde la asociación esa, no lo estoy diciendo en el programa. Ay. Mi madre. Te he dicho que te va a un punto. Esa es la prima, ¿verdad? Mira cómo le tembló. No, ¿por qué no? Mira cómo le tembló una hija. Sí, sí, un tic ahí. Le di un tic ahí arriba. No, no, pero no. Ahí en la situación no hay nada de eso. No hay nada de eso. Mira, voy a rescatar un detalle de la historia. No, definitivamente no era amiga de la esposa de él. No era amiga. Bueno, es conocida. No, no. Ella dijo amiga. Ah, pero tú conoces la persona. No, pero si es mi amiga. ¿Cómo yo voy a hacerle...? Me va a coger Marío. Es mi amiga. Diana, es que... Pero es que yo te voy a decir... No, espera. Es que es una amiga tuya que te coge tu marido. Oye, lo que pasa... No, espérate. Es que hay código. Es que hay códigos. Y sabes que hay código que se rompen, ¿verdad? Sí, está bien. Pero si yo considero realmente mi amiga. O sea, lo que significa una amiga. Porque si es una conocida que yo la saludo cortésmente y ya, whatever. Pero si tenemos confianza, si ya de verdad nosotros nos contamos nuestras cosas, salimos juntos, no sé qué. Ahí el problema que comenzan a contarle es que, ay, mi marido. Eso no está bien. Es hombre lo más rico que hay en la cama. Yo sé que hay código que se rompen, pero eso no está bien. Sí. Eso no está bien. Pero vamos a ayudar a... Una noche, medio extraña, hubo algo medio extraño y en un momento otro... Se fue por ahí la vaina. En fin, ella quiere que le ayuden a ver cómo ella se lo puede decir a su pareja. Bueno, está complicado eso. ¿Qué le va a decir? No tiene que decirle nada. Ella va a pagar el muchacho. Tiene que salir de ahí. No tiene que decirle nada. Salir de ahí. Exactamente. Si él la ama y la quiere y le gusta a su mujer, se hace el loco. Exacto. Que para a su muchacho y ya, que lo mantenga. Mi consejo es que se lo diga. Si a mí me gusta la mujer, yo me quedo con ella. ¿Qué me importa a mí? Se lo diga y ya dependerá de él si la acepta o no la acepta. Y si no la acepta, pues entonces tú sigue tu vida. O lo que tú tienes que hacer. Normal, normal. Mi pregunta es... Tú se lo dijiste al que está casado. Ella se lo dijo al que está casado. Habría que preguntarle. Porque si tú no se lo dijiste... Él tiene que saber. Ya, quédate con tu pareja actual. Críen a ese muchacho y no involucran al otro. Lleva que lleve el apellido del... Ajá. Y el otro en Nueva York que tiene cuatro meses. Que no, que no... Es un poco egoísta tuyo, Diana. Bueno, pero yo le he tenido una alternativa. Hello. Hello, Wina. Buenas. Cuéntamelo. Soy la greca del Pedro Júlio. Dale, greca. Colaste hoy. Yo lo que le aconsejo al que esté en Nueva York. Ajá. Que no le... No le deje pasar... Un cuerno. ¿Por qué? Porque se lo acepta... Y después vienen más. Los cuernos no se perdonan. Se devuelven. Y no lo sabe el que está en Nueva York, greca. Bueno. Ese es el lío que ella no sabe cómo decirse. Dice ella que el de aquí, que tiene su esposa, ya lo sabe. Ah, ya lo sabe. Y no hizo ninguna... Greca no supo colar el café. No coló el café, claro. Mira, ella lo que tiene es que ser honesta y decirle, mira, tu bundes list, no es tuyo. Y hay que ver también. Y si ella tiene un plan con esa persona que está allá afuera y tiene baila de papeles. Sí, hay unos papeles, una baila. Entonces, ella quiere saber si se lo dice a su pareja o le dice que tiene cuatro meses de embarazo, teniendo tres. No, ¿y por qué tiene que decirle? Bueno. ¿Y que porque el tigre va a calcular? Exacto. El hombre calcula de una vez. Ahora, en verdad, en verdad, si yo fuera a ella le dije, yo tengo dos meses nada más. Y si él vino hace un mes, ya, mané. No, pero el tipo tiene cuatro meses que no viene. Y ella tiene tres meses. Y ella tiene tres meses de embarazo. A un amigo mío le... No le sale. A un amigo mío le pasó eso. No hay manera. No dan los números. Y estando aquí, ella estaba en Puerto Rico, ¿no es verdad? Y estando aquí, la mujer salió preña allá, de un boricua. Y la mujer parió allá, pero él no sabía nada. Y ella vino aquí, le hizo creer que todo estaba bien, se lo llevó para afuera. Cuando él llegó allá, se encuentra con esa muchachita. ¡Y esa muchachita! Hello, buenas. Está duro, está duro. Cuéntamelo. Mira, a esa le pasó eso por estar en Chivirica. Si se puede aportar a su paja, espera que su marido venga. Así mismo es. Esa es la verdad. Así mismo es. Ay, cobre, como que actúa como los temas. Gracias, hermano. No, de verdad. Actúa como los temas seguros. Es muy Chivirica también. Vamos a escuchar esta nota de voz. Leo, ella lo que tiene que decir es que tiene cuatro meses, que sea lo que Dios quiera. Yo creo que sí. Yo estoy con él. Ah, pero eso es lo que yo quería decir ahorita. Sí. De verdad, que tenga cuatro meses y ya. Claro, que tenga cuatro. Ahora, él se va a preguntar, ¿y por qué tú duraste cuatro meses para decirme que estaba embarazada? Porque estaba azotada. Es otro tema. Porque los primeros meses uno se guarda eso hasta que salga de riesgo. Bueno, también otra cosa. Hay mujeres que no hacen barriga y que hay veces que no se sienten que están embarazadas. También. Entiendo. Por ejemplo, la mamá de la niña mía. Que para a su muchacho, hombre. Después de dos meses y medio fue que se dio cuenta que estaba embarazada. Y si el tipo ese quiere mantenerlo, que lo mantenga. Vamos a escuchar esta llamadita. Hello, buenas. Hello, buenas. Cuéntamelo. Bien, le acabaron los minutos. 8-0-9-2-4-6. 8-9-9-9-9. 8-0-9-5-2-9. 8-9-9-9-9-9. Ya, líneas de contacto con nosotros. 8-9-9-9-9-9-9-9. Ella quiere que le ayuden. 8-9-9-9-9-9-9. Ella quiere que le ayuden con el tema del día de hoy. Repito. Ella está embarazada. Tiene tres meses de embarazo. pero lo más duro es que su pareja tiene cuatro meses y medio que no viene al país y está embarazada de un hombre casado y que ella conoce a su esposa el tema del día de hoy para que la chica en el 809-246-8990 tú vas a mandar tu nota de voz así que escucha el tema ahora una persona una persona que quedó embarazada de un hombre casado y pañapa conocía a su mujer pero ella tiene tres meses de embarazo y su actual pareja que está fuera del país tienes cuatro meses que no viene entonces no sabe si decírselo entonces necesitamos ayuda para que ella sepa qué es lo que va a hacer si le dice a su pareja que esté en eeuu que tiene cuatro meses o cómo lo va a hacer son dos opciones ella nada más tiene dos opciones la primera le dice a ella que a su pareja que tiene cuatro meses o ya no le dice sale del de allá afuera sale del que la preñó bueno él tiene que hacerse responsable también ya su problema que lo tenga él con su pareja bueno lo que pasa es que ella dice que ella conoce a la esposa no a ella no le importa esa vaina y además estamos hablando de que van a su niño es ya sí sí eso pasó pasó ella tiene que él tiene que resolver como papá bueno también ahora hay que ver cómo cómo le iba a ir más cómodo a ella así que en eeuu o con este espérate eso porque no es fácil el de allá de eeuu de nada le paga apartamento le tiene vehículo o no le paga nada pregúntale por ahí vamos a preguntarle ahora mismo mi pregunta es la siguiente ya ella se lo dijo al casado cómo reaccionó el casado porque eso es otra cosa yo no sé yo creo que el casado el casado el casado el casado el casado si el casado le dijo que no puede hacerse responsable de ese niño porque ella sabe que él es casado y él no la mandó a beberse su pastilla pero ella dice ahora que el de eeuu si le paga apartamento le tiene vehículo y le manda a 1.500 dólares no pero yo te tiene cuatro meses y medio pero estúpida estúpida imbécil déjeme hablaron déjeme hablar pero sin esas palabras déjeme hablar pero déjeme decirle algo dale porque te voy a decir de otra manera te voy a decir algo por qué las mujeres son locas como usted tiene un marido allá afuera que le manda de todo y usted viene dedica a pegarle el cuerno y a salirle preñado una loca saludos preparale uno de los tres que tú sabes preparar 809-246-8000 Un hombre estéril Un hombre estéril Díganlo mi amor Yo te doy un consejo a esta chica Que sea sincera Porque tarde o temprano se le puede traer Graves consecuencias Todo el que esté en la miel Debe de saber que aunque sea una abeja Se le pega Y si ella se puso a estar haciendo eso Y ella le mandó a beber pastillas Y ella no se la bebió con muchas mujeres Que tienen su marido Allá afuera tienen su amante Y se cuidan Ella debió de cuidarse antes Y no querer buscar una solución ahora Estamos en el siglo XX Gracias por tu consejo Donde hay una pastillita que cuesta 150 pesos Un día después Ok ok Ya lo que pasó pasó Ya no hay vuelta atrás Hello buenas Dímelo Pero da mi opinión Pero ¿Cómo haces? Dame tú Una nena ¿Tú estás viendo? Ey Ey No hombre Eso me han dado Eso me han dado La competencia Aquí yo tengo un amigo mío Que primero no te voy Que fuerte Dale A los oyentes Y a la gente de la cabina que está ahí Bueno manito Sobre el tema Si la muchacha tiene confianza Y comunicación con la pareja Ella debería decírselo A ver cómo él lo toma Ya si él quiere después de ahí O sigue con ella O no sigue con ella Y a la otra persona Eso es lo que está de mal Hoy en día se puede acuerdos Tú con tu pareja ¿Entiendes? Pero eso es lo que ella debería hacer Comunicarse con su pareja Decirle lo que está pasando Decirle Papi Mira eso fue un desliz Que me dio Escúzame Ya pasó Tú sabes que no podemos voltar Tú sabes que esto es que yo Y le explica la cosa Ahora ya está en su pareja De allá afuera Si él quiere estar con ella Y mantener un hijo Que no es de él ¿O no? Bueno A voltar Es difícil Ay no Ni tú no prepárate de verdad No yo no voy a hablar Porque este tipo No quiere que yo le diga Lo que yo ponga A ese tipo en su puerto 809 809 246 89 95 29 89 90 Vamos a ampliar Vamos a ampliar Un poco más El tema del día de hoy Mira Pero no abre Los micrófonos hermanos Vamos Díganos Tranquilo Pero cuando Esto es un programa organizado Aquí no podemos estar hablando Uno encima del otro No Usted está mal hermano Usted sabe Usted está mal Pero es que estamos En un jodido tema O lo voy a quitar Entonces Haga el programa con la gente Y uno se ahorre Vení aquí Desatate el nido Señores Ampliamos el tema Del día de hoy Una joven Manda un mensaje Y dice Una joven Sinvergüenza Ponga Una joven Sinvergüenza Porque es una sinvergüenza Esa joven Dice lo siguiente Hola Leo Te escribo Para que la audiencia Me ayude Estoy embarazada Y no sé cómo decírselo A mi pareja Tengo tres meses De embarazo Y mi pareja Tiene cuatro meses Y medio fuera del país El problema es Que el Del que estoy embarazada Está casado Y tiene su pareja Hello Buenas Hello Buenas Primo Primo Necesito que El club de fan De Newton Necesitamos Que le den La palabra Por favor Y si Una cincuenta Mi amor Adiós Tiene un minuto Newton Tiene la palabra Un minuto Mira Un minuto Voy a hablar Tengo un cronómetro Pero espérate Déjame aclarar el tema Porque ella Ella mandó Dos mensajes Después de Ella dijo Te voy a dar tu tiempo Que el casado No se quiere hacer responsable Porque él le dijo Tú sabes que yo tengo Mi pareja Y no te tomaste La pastilla Entonces El de Estados Unidos Le manda Mil quinientos dólares Mensual Cálculame eso A ver Un dinero Le paga apartamento Le paga apartamento Y le tiene un vehículo Por favor Te voy a dar la palabra Pero sin ofensas Porque si no Apago los micrófonos Estoy así Y un minuto Está aquí Corriendo Como esta tipa Esta tipa Que tiene un marido Allá afuera Que le está resolviendo Le está resolviendo Le paga casa Apartamento Carros Lo que sea Le da su comida No verdad La tiene bien En vez de coger De la nevera Un pedazo de hielo Y ponérselo A donde ella sabe Para que le baje Ese fuego Que tiene Termina Teniendo una relación Con el marido Y que de una Supuesta amiga Viene y sale Preñado A esta altura El juego Cuando En estos tiempos Que sale preñado Porque quiere El que sale preñado En estos tiempos Porque quiere A mí que nadie Me hable mierda A mí Dice Dice No cállese ustedes Usted es un sinvergüenza Igual que el sinvergüenza De aquí ¿Me entiende? Para que esa sinvergüenza Charlatana ¿Me entiende? Loca vieja Termine Dice Ahora con una barriga De un hombre Que no es de ella Te quedan cuatro Pero tiene que pasar trabajo Dios tiene que castigarla Ya Newton Dios tiene que castigarla Un minuto A esa sinvergüenza Ay ahora viene Y coge el programa Dice Para que le ayuden Que ayude el diablo Usted se azaró Mi amiga Prepárese A mantenerse Muchacha Usted sola Loca vieja Sinvergüenza Que rico No porque de nada Ahorita Leo hace un telemaratón Para que ayudemos A esa joven A mantener Muchachos Vamos a escuchar Estas notas Escúsenme Que el internet Estaba un poquito fallido Vamos a escucharla ahora Yo siendo ella Le digo la verdad ¿Por qué? Porque todo se sabe A la corta O a la larga Y va a ser peor Y Una mujer Que sepa Que el otro hombre Tiene su pareja No debe meterse ahí Sea amiga O no sea amiga Sea vecina Si usted la conoce Ya con eso basta O sea No sé qué consejo Ella pide Porque ella lo Debido de cuidarse En los primeros Vamos a escuchar Es la otra Mi amor Yo le aconsejo A ella Que sea sincera Le diga a su pareja Que ella está embarazada De otro Porque tarde o temprano Se le va a traer La consecuencia Y hay algo Todo el que está Entre la mierda Debe de saber Que aunque sea una abeja Se le pega Y ella debió de cuidarse Porque hay muchas mujeres Que tienen su marido Fuera del país Hacen su afero Buscan su amante Y su cosa Y se cuidan Ella debió de cuidarse Y no estar buscando Soluciones ahora Kaylin Tiene otra ahí Sí Aquí hay uno para mí A saludos para los hermanos Richardson Que están del día Dale Vamos a escuchar esta Oiga lo que le voy a decir Ahí nada más es Hay bobo Hay bobo Hay bobo Hay bobo Hay bobo Sí Un bobo feo 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 Vamos a escuchar Esta nota de voz Se me juntaron Newton Pero y ese loco El diablo Que se lo diga Y ella pasa así Porque de todo el mundo Que está dispuesto A aguantar Que coge cuernos Como él Eso le ha pasado A él quizás Y a él Quiere decir Que sí Es mucha mentira Ella mejor Que se haga pasar Porque tiene cuatro meses Y si no Que suelte eso Que ya Ya no hay más futuro Que vuele eso Que aproveche y coja Hasta X momento Ya tú sabes Vamos a escuchar esta Leito Por es que va Deja que Newton hable Porque no te están diciendo La verdad La gente rega Señora Vamos a buscarle Un punto en medio Al asunto Dale Vamos a escuchar esta otra Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes De verdad que sí Ese tema está Está bueno Ese tema Estoy con lo que dice Newton Estoy con lo que dice Newton Esa mujer es una loca vieja Porque como ella Va a dejar perder esa beca De ese dinero Que le mandan Y se va a poner Con un loco viejo A tener Hijo con un loco viejo En Cali O por ahí No estoy con lo que dice Newton De verdad que sí Newton tiene toda la razón Así que Al papá de ese muchacho Que lo mantenga a él Y que lo mantenga a ella Y que se olvide de ese hombre De allá afuera Aunque él tenga su mujer por allá Pero él le manda su dinero Ella no puede ponerse De vagamundo De locar vieja Ahí ella la marcó Estoy con lo que dice Newton Estoy con lo que dice Newton Que se pague Que se pague a trabajar El papá de esa barriga Y ella Guardar el muchacho a trabajar Bueno Ahí escucharon Te voy a decir algo Te voy a decir algo Y esa no es la única loca Que ha hecho eso Que hay pilas de mujeres Que tienen su madre allá afuera Ok vamos a hacer algo Y están en vagamundería Y sale en preña de otro Esa no es la única Newton vamos a hacer algo Porque recuérdate Vamos a poner Ella pidió un consejo Exacto Y ella quiere buscar Una solución Yo no le miento la malla A esa tipa Porque Porque esto es radio Mira Esto no es radio Hay que ponerse en su En su zapato Hay que ponerse en su zapato Vamos a poner Un ejemplo Que Diana Sea la No me coja a Diana de ejemplo No cogemos a Diana de ejemplo Coja a otra gente Pero a Diana No me coja a Diana de ejemplo Pero a un ejemplo Un ejemplo Un ejemplo Vamos a poner eso Diana tiene Cuatro meses Sin ver a su pareja Y Obviamente Posiblemente Le gustó La otra persona Exacto ¿Me entiendes? Cometió ese error Vamos a poner que es un error Que no es un estupidez Un error Ese es el desliz Un desliz Un desliz Es que eso pasa Ahora Que queden embarazadas Exactamente El error fue Quedar embarazada Pero el desliz Se puede pasar ¿Me entiendes? Entonces Hay que buscar un punto medio Para que ella pueda resolver Su problema Porque estamos Como atacándola En vez de ayudar En vez de ayudar Es un programa Para ayudar No para atacar Es lo bueno Esa tipa no la ayuda Esa tipa así Que ayude Ayude Si necesita esa tipa Sin vergüenza No, repíteme mi amor Que se está cortando Ella no debió de esperar A esta altura de juego Para ella buscarle una solución Así es ¿Qué tú le recomiendas? La mujer se da cuenta Que está embarazada De que Se ve que el periodo No le llega O el periodo Le llega Algunos síntomas Parece que ella tiene Mucho tiempo pensando En qué hará Es que ¿Tú crees una solución? Con eso Trabajar para su hijo Yo creo que es La mejor solución Que se lo mantenga Porque ellos tuvieron El valor para hacerlo De tener el valor Los dos para mantener Estoy de acuerdo Con ella Gracias amor Por el consejo Ella quiere consejos De los buenas Saludos Saludos hermano Cuéntamelo Bájame un poquito El radio Y dale para allá Es que voy manejando Ok Oye Oye Dije Aquí hay Pila de mujeres Que tienen Su marido Aquí Tienen Dos y tres Tienen Otro Y están Estando Los esposos Aquí Los maridos Aquí Trabajando Le pegan Su cuernito Imagínate Ella Le pegó Su cuernito Que se va a responsable A sus derechos Porque aquí Hay muchas Que tienen Su marido Y están Trabajando Y se van Por la bola Por otro lado Por el patio Estando aquí Imagínate Estando allá Eso es así 809-246-8990 Hay 529-8990 Líneas de contacto Con nosotros Un tema interesante Diane El día de hoy Yo creo que Ahí había un calentado De oreja Sí Yo creo que sí Ahí se estaba comiendo Hace tiempo Ahí se estaba comiendo Hace tiempo Y pasó ese error Porque él le dijo a ella Que él le dijo Que él le decía Que se cuidara O sea Le decía Hace tiempo Hello, buenas Hello, buenas Sí Cuéntamelo Un día Tuve otro hecho Con igual derecho Que el que tienes Tú De irte tanto tiempo Deja Tanto sentimiento Tanta Juventud ¿Eso es lo que pasa? Juventud Gracias hermano Por la llamadita Y hasta aquí Llegó el programa Del día de hoy ¿Cómo? Son las 1228 O quieren seguir Hasta aquí llegó El tema de YouTube Es el que salió Cantando ahí Parece chichir De la compraventa Nos vemos Hasta otra entrega ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!